Listo, comenzamos una nueva sesión, un nuevo curso. Ya estamos en el curso número 22 y vamos a ver ahora algunos ejercicios con cuadriláteros. ¿Tienen todos ya abiertos su geogebra? Listo, no hay problema Rebeca. Listo, ¿tienen todos abiertos su geogebra? Por favor me confirman. Paola, sí. Joseph, Tabata. Joseph, sí, perfecto. Tabata, ya no te veo. Ismael, también, perfecto. Vamos a construir un cuadrilátero, cualquiera. Entonces, seleccionamos cuatro puntos en cualquier parte de la vista gráfica para convertir un cuadrilátero. No quiero un cuadrilátero regular por el momento, quiero un cuadrilátero con cuatro puntos. ¿Tienen todos ya el cuadrilátero? Ahora vamos a trazar la bisectriz de dos de los lados. Seleccionamos del un lado el AB y el lado BC y trazamos la bisectriz. Como ustedes ven, se forma la bisectriz interior y la bisectriz exterior. A la exterior, a la que no pasa por el cuadrilátero, vamos a ocultarle. Entonces, le quito mostrado objeto. Y a la bisectriz le voy a propiedades convertir en cambiar el estilo para que sea una línea de puntos. ¿Sí está claro? Entonces, tengo trazada la una bisectriz. Luego voy a trazar las otras bisectrices. Entonces, voy de cada lado trazando las bisectrices y haciendo el mismo proceso. La bisectriz externa la oculto y a la otra bisectriz le cambio de estilo por línea de puntos. Ya. Para sacar las bisectrices, Paula, te vas al botón que dice recta perpendicular, el cuarto botón. Y ahí tienes bisectriz. Y ahí sacas la bisectriz de dos líneas. Entonces, tomas dos líneas, seleccionas el botón bisectriz y seleccionas dos líneas. En este caso voy a utilizar la línea AD y la línea DC. Y se forma mi bisectriz. Oculto la bisectriz externa y le cambio a línea de puntos. Vayan realizando ustedes el ejercicio. Tengo la una bisectriz, la otra, ya solo me falta la bisectriz de los... Listo. Tenemos las cuatro bisectrices. Tenemos que sacar las cuatro bisectrices. Cuéntame, a ver, ¿cómo saca las bisectrices y por qué a usted le sale casi centrado y a mí más de arriba? Por ejemplo, por el punto B. A ver, déjeme... Voy a ocultar este. Ah, ya no oculté. Ya lo hice mal. Déjeme cambiarle a línea de puntos. A ver, te voy a contestar. Le repito primero a Joseph y de ahí te contesto para que los otros compañeros puedan ir avanzando. Lo que hacemos es primero trazar un cuadrilátero cualquiera. Seleccionas cuatro puntos y trazas el cuadrilátero. Luego vas a trazar la bisectriz de cada uno de los ángulos. Para lo que tomas, se pone el botón bisectriz, seleccionas dos de los lados y se construyen, te van a aparecer dos líneas bisectrices. La una del ángulo interior y la otra del ángulo exterior. A la del exterior le ocultas y a la del interior le pones como puntos suspensivos. Ahora, Paula me preguntaba, ya está sacando las bisectrices. Entonces, dice, ¿por qué a mí me sale una casi por el punto B? De cada uno de los ángulos tienes que salir una bisectriz. Ahora, si tú te fijas, yo voy a mover este momento mi punto D, por ejemplo, y vas a ver cómo van cambiando las bisectrices. ¿Sí? Entonces, depende todo del cuadrilátero cómo tú le manejes, o cómo esté dibujado. Por ejemplo, si le vas moviendo un poco los ángulos, vas a ver que las bisectrices van cambiando de forma. ¿Sí? Siempre vas a tener, las cuatro bisectrices van a salir de cada uno de los vértices. Entonces, tengo una bisectriz que sale de A, una que sale de B, una que sale de C y una que sale de D. ¿Sí? Y debo tener las cuatro bisectrices. Si lo hacen medio parecido al mío, les va a salir medio parecido las bisectrices. Pero igual, no tiene ninguna importancia cómo vayan trabajando con las bisectrices. ¿Sí? O cómo esté el cuadrilátero inicial. Por eso les había dicho, dibujen un cuadrilátero cualquiera. Cuéntenme, ¿están ya los, ya tienen las cuatro bisectrices? Joseph, ya, Paula ya tiene las cuatro bisectrices. Los demás. Sí. Y a Ismael ya tiene. Listo. Ahora vamos a obtener el punto de intersección de cada par de bisectrices. ¿Sí? En realidad vamos a sacar cuatro puntos de intersección. Entonces, colocamos un punto de intersección, un segundo punto de intersección en cada pareja de bisectrices. Y de esta manera van a formar con los cuatro puntos otro cuadrilátero. Si quieren a este cuadrilátero, le voy a cambiar de color. Voy a colocarlo como color verde. Cuéntame, Joseph, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no te sale? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Tienes ya las cuatro bisectrices o no? Si el punto de intersección de dos bisectrices es en C. La verdad es que no creo que exista algo. Me parece que estás considerándolo mal, Paula, porque no creo que un punto de intersección esté en C. Ah, no, sí puede estar en C. Me veo difícil, pero sí. La verdad es que le veo difícil que esté en C. O sea, lo que sí puede estar es algún punto fuera, pero que el punto de intersección coincida en C querría decir que ya no tienes un cuadrilátero, sino un triángulo. ¿Sí? Los puntos de intersección de las bisectrices no creo que coincidan justo con uno de los vértices. Déjame ver si es que me meto más. No, difícilmente vamos a obtener un punto de intersección con uno. Listo, Joseph, no te desiguales. Entonces, cuéntame, ¿tienes ya el polígono? ¿Tienes ya el cuadrilátero construido, un cuadrilátero cualquiera? Tabata, cuéntame cómo te va a ti. Cuéntame, Joseph, ¿sí tienes? Ya. Entonces, tienes que ir trazando las bisectrices en cada uno de los vértices. Para esto, seleccionas dos de los lados con el botón bisectriz. ¿Tienes ya las cuatro bisectrices? Cuéntame, Tabata, ¿sí te salió a ti? ¿Tienes ya el polígono interior? ¿El polígono más pequeño, el cuadrilátero más pequeño? ¿Listo? Paula, ¿a ti cómo te fue? Joseph, ¿cómo te va? Trazaste ya las cuatro bisectrices. Entonces, con los puntos de intersección de las bisectrices, formamos otro cuadrilátero más pequeño. Listo, llegaron todos a tener... Ya. Paula, si tienes dudas, le guardas al archivo y me lo mandas para verificar que esté bien. Listo. Si ustedes... No puede ser un triángulo, tiene que ser un cuadrilátero. Si te da triángulo y crees que está bien hecho, tienes que mover al punto, a uno de los vértices, y debe convertirse en cuadrilátero. Que no creo que... Podría ser que sea un triángulo. Medio difícil, pero... Listo. Ya. Igual, Joseph, si no te sale, guárdale y me mandas por mail, para yo revisarte. Listo. Quienes ya lo tienen pueden ir moviendo el punto D y van a ver que llega un momento en que los puntos de intersección, los cuatro puntos se convierten en un único punto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo ya veo que la distancia de E1, F1, G1, todas son cero, porque ya no tengo cuatro puntos, sino un solo punto. Ustedes tienen que explicar en qué caso se da esto. O sea, en el caso de que sea un rombo, en el caso de que sea un trapecio, ¿qué figura es este cuadrilátero que cumple que el punto de intersección sea uno solo? ¿Sí? Si ustedes mueven cualquiera de los vértices y está bien hecho el ejercicio, van a llegar a tener un único punto de intersección. Entonces, lo que tienen que hacer es indicar bajo qué condiciones ese punto es único. A mí me parece que es un rombo, pero ustedes tendrán que demostrar si es un rombo o es un trapezoide o es un trapecio isósceles o es un rectángulo, lo que me permita que esta figura sea o que tenga el punto de intersección de las bisectomías de las bisectrices sea único. Listo. Vamos a archivo guardar y guardamos este ejercicio. Y vamos a iniciar un nuevo ejercicio. Ponle bisectrices en cuadrilátero. Bisectrices de un cuadrilátero, puede ser. Listo. Me cuentan cuando ya estén listos para iniciar un nuevo ejercicio. Listo. Tabatate. Vamos a iniciar un nuevo ejercicio. En el anterior les decía que guarden el ejercicio y que muevan el punto D, que muevan uno de los vértices o que muevan varios de los vértices. Y cuando mueves el vértice te va a... el punto de intersección de las tres... de todas las bisectrices va a convertirse en un único punto. Ese cuadrilátero interno va a convertirse en un solo punto. Entonces, de esa manera ustedes tienen que demostrar bajo qué condiciones eso se cumple. ¿Sí? Listo. ¿Estamos listos para un nuevo ejercicio? ¿Sí? ¿Sí? Cuénteme. Creo que también se desconectó. ¿Alguien más se desconectó? No. Vamos. ¿Estamos listos a un nuevo ejercicio? Paula, Tabata, Joseph. Listo. Guárdale, Joseph y me envías por mail para verificar qué es lo que estaba pasando. Igual, iniciemos ya un nuevo ejercicio. Ya tienes el GeoGebra en blanco. Ismael. ¿Listos? ¿Están listos? Vamos a irnos circunferencia, centro y punto. Ponen un centro en cualquier lado. Traten de que no sean los ejes cartesianos. Y un punto en cualquier sitio. Entonces, vamos a hacer circunferencia, punto, centro y punto. Entonces, colocan un punto y colocan el centro y un punto cualquiera de la circunferencia. luego nos vamos a ir a punto en un objeto y vamos a seleccionar cuatro puntos en la circunferencia. Cuatro puntos cualquiera en la circunferencia. O sea, en total cuatro puntos. El punto B que teníamos, vamos a seleccionar tres puntos adicionales que son el punto C, el punto D y el punto E en cualquier sitio de la circunferencia. ¿Están listos? Paula, Joseph, Tabata. Listo. Vamos a irnos ahora en el botón que dice recta perpendicular a buscar tangentes y van a trazar tangentes en el punto D. Señala la circunferencia y el punto D. Tangente en el punto C a la circunferencia. Tangente en el punto B y tangente en el punto E. Vamos a trazar las cuatro tangentes. Listo. Nos vamos al cuarto botón donde está la recta perpendicular. Ahí tienes un botón que dice tangente. A ver, Tabata. Repetimos desde el principio. Trazamos una circunferencia a ver, voy a repetirles desde el principio. Sí, forma un cuadrilátero. Trazamos una circunferencia con centro y punto. Entonces, tienes centro en A y punto el punto B. Una vez que tienes trazada la circunferencia, te vas a punto en un objeto y colocas tres puntos adicionales en cualquier lado de la circunferencia. Entonces, colocas el punto C, el punto D y el punto E. Luego, vas a tangente y en tangentes trazas tangentes a la circunferencia en los cuatro puntos, en B, en C, en D y en E. Y se forma un cuadrilátero externo. Ahora, vamos a trazar el cuadrilátero interno. Entonces, se van a polígono B, E, D, C, y B. listo, confírmeme si ya tienen hasta ahí. No te salen las líneas tangentes. ¿Por qué? Para que te salgan, voy a repetir, si me estás viendo, tabata. Confírmeme si ves la pantalla. Joseph, cuéntame a mí si te salió. Entonces, vas al botón que dice tangentes, señalas la circunferencia primero, le ves que se ilumine y luego el punto C y te sale la tangencia. Circunferencia, das clic con el mouse, punto D. Circunferencia, punto E, circunferencia, que se ilumine, punto B. Y ahí se forman las cuatro tangentes. Vamos ahora a crear el polígono. Entonces, unes el punto B, C, D, E, B. Y con eso ya tengo el un polígono. Listo. ¿Ya tienen todos el polígono? Quiero que señalen también los puntos de intersección de las tangentes. Entonces, nos vamos a punto de intersección y señalamos los puntos de intersección de las tangentes. Va a tener cuatro puntos de intersección. ¿Sí está claro? ¿Tienen ya los cuatro puntos de intersección? Tabata, Joseph. Listo. Ahora vamos a segmento y quiero que escojan desde el punto B al punto de intersección que está al lado de B a que forma la tangente de B y también desde el punto C al mismo punto de intersección. Para mí es C y H y B y H. A estos dos segmentos quiero que le cambien de color. Entonces, van a dibujarle con otro color. ¿Sí? Van a propiedades y le ponen otro color. ¿Sí? Yo en este caso les puse el color naranja. Ahora, si están bien en los segmentos van a ver que los dos segmentos tienen el mismo valor. ¿Sí? Te repito, tenías ya el punto de intersección. Entonces, coges desde el vértice B al punto de intersección que se encuentra en la tangente ya sea a la derecha o a la izquierda y ahí colocas un segmento y luego desde el punto de intersección al punto C. O sea, al mismo lado si están al mismo lado. Lo que quiero es que escojas los segmentos desde el punto B y C hacia el punto de intersección de las dos tangentes que pasan por B y C. Si está claro, tienes una sola tangente que, dos tangentes que pasan por B y C y tienes un punto de intersección. no, 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 Paula. Lo que quiero es que desde el punto B, a ver, vean la tangente que pasa por B y la tangente que pasa por C. esta tangente tiene un punto de intersección. Exacto, Tabata, perdón, Paula, unimos C y H con un segmento, no le trases un triángulo, sino C y H un segmento y B y H un segmento. Y a esos segmentos les cambias de color. Ahora, si se fijan, los dos segmentos tienen igual valor. ¿Sí? Cuéntame, Paula, ¿te salió igual valor? Joseph, Tabata. Ya, Paula, sí te salió. Entonces, haz lo mismo con los otros tres puntos de intersección. O sea, en este caso para mí sería B y G un segmento. Entonces, cojo B y G un segmento, G y H otro segmento y a los dos segmentos me voy en propiedades y le cambio de color. y les voy cambiando de color. ¿Sí está claro? Tomen en cuenta ahora que los dos segmentos también tienen el mismo tamaño. Si quieren, pueden coger el punto B y muévanlo. muévanlo al punto B a cualquier nueva posición y fíjese en qué pasa con los segmentos. ¿Qué pasó con los segmentos? ¿Movieron en el punto B? Se siguen manteniendo los segmentos iguales. ¿Sí? Lo mismo pueden hacer con el segmento que va de E a F, de D a F y en mi caso es DI y CI. Y van a ver que cada pareja de segmentos es exactamente del mismo tamaño y no importa cómo muevan el punto B siempre se van a seguir manteniendo. Sí, sería bueno que lo hagan con todos. Listo. Ahora mi pregunta es ¿Por qué sucede esto? yo igual les voy a cambiar de color estoy haciendo ahorita de dos en dos los segmentos y cambiándoles de color. Listo Paula cuéntame ¿ya tienes una idea por qué sucede? Listo esto si les va a tocar analizar un poco más a profundidad queda de reto para ustedes el analizar por qué sucede esto si quieren muevan una vez que hayan terminado si quieren le mueven a cualquiera de los puntos a cualquiera de los puntos de la circunferencia y van a fijarse que no importa cómo les muevan siempre se va a mantener la misma condición ¿sí? porque tienen un ángulo agudo si tú te vas a fijar cuando muevas los puntos pueden ir variando los ángulos y no siempre van a ser ángulos agudos lo que sí puede ser es por el valor de los ángulos interiores ¿sí? ahora tomen en cuenta que esta es una forma muy fácil de construir triángulos isósceles triángulos que tienen igual tamaño de lado listo es por la circunferencia no sé cómo así tiene que ver la circunferencia o sea si es porque es un cuadrilátero cíclico habíamos dicho que un cuadrilátero cíclico es el que está dentro de una circunferencia por ahí puede ir la respuesta pero piénsalo bien y analízalo bien y para la otra clase me indicas si ya tienes una idea de por qué sucede esto ¿les pareció interesante? ¿se imaginaron alguna vez que los lados iban a tener los puntos de intersección a las tangentes iban a tener esta propiedad ¿si te imaginaste Paula? bueno graben este ejercicio y con esto terminaríamos por ahora ¿sí? ¿sí?